Una niña nacida el pasado mes de noviembre es el resultado del embrión humano que ha permanecido congelado durante más tiempo. 24 años. El embrión que dio origen a Emma Oren Gibson fue congelado el 14 de octubre de 1992, lo que significa que, si hubiera nacido en aquel momento, Emma tendría hoy solo un año menos que su madre actual, Tina Gibson, que la consiguió tras adoptar el embrión a finales del año pasado. Cuando ésta tenía 25 años. El Dr. Jeffrey Kenan, director médico del Centro Nacional de Donación de Embriones, estuvo a cargo del parto que convirtió en felices padres a Tina y Benjamin Gibson, de Tennessee. Karol Sommerfeld, directora del Laboratorio de Embriología del Centro, comentó a la cadena CNN que el nacimiento es bastante emocionante, considerando cuánto tiempo estuvieron congelados los embriones. Anteriormente, el embrión congelado conocido más antiguo que se convirtió en un nacimiento exitoso tenía 20 años. El parto no tuvo complicaciones y duró unas 20 horas. Emma, una niña sana, pesó 6 libras y 8 onzas y midió 20 pulgadas. Estamos tan agradecidos y bendecidos. Ella es un precioso regalo de Navidad del señor, dijo Tina a CNN. La pareja no podía conseguir naturalmente debido a que Benjamin tiene fibrosis quística. Adoptaron varios niños con el programa de crianza temporal conocido en inglés como Foster Children. Pero cuando el padre de Tina les contó de la existencia del Centro Nacional de Embriones y la posibilidad de adoptar un embrión, la pareja comenzó a considerarlo. Presentaron la solicitud de adopción en marzo y en diciembre de 2016 Tina comenzó a recibir medicamentos para preparar su hútero para el embarazo. La pareja tuvo un embarazo. La pareja tuvo una crisis por hacer un marzo con Jimena de Bing parents. La pareja tuvo un embarazo. La pareja tuvo una de las mismas y la creyente de dolor. La que o unwyve podría tomar la creyente НА mes Sugar Tul 줄as. El Foster Ciudadon aprovezió aterrorizar la producción mayor a Gasol. Preparación para un cuadro con Jason. Gracias.